al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alzad vuestras manos, batidlas a Él, y decidle que sólo Él es fiel. Alzad vuestras manos, batidlas a Él, y decidle que sólo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a ofrecer esta Sagrada Eucaristía por todas las personas que están sufriendo de COVID en Villavicencio y en el mundo entero. También nos unimos a las súplicas de los amigos de Jesús en Guayaquil, Ecuador, por Carmita Reyes, Liliana Espinosa, María Antonia García, Kirley Ramírez Suris Simonet, y la familia Jacome Intriago, Jaramillo Asturillo, Deuder Villasís y Ramírez Vera, y el alma de Jessica Paola. Con toda la confianza y el amor y la fe en Dios, digamos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Celebramos hoy la memoria de San Agustín, Obispo y Doctor de la Iglesia. Pidamos también como San Agustín que podamos encontrar a Dios y encontrarnos con Él cambia el corazón. Digámosle eso al buen Dios en un momento de silencio. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, ten piedad, oh Señor, oh Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad, oh Señor, oh Señor, ten piedad. Oh Señor, oh Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Renueva, Señor, en tu Iglesia el Espíritu que infundiste en tu Obispo San Agustín, para que penetrados de ese mismo Espíritu tengamos sed de ti fuente de la sabiduría y te busquemos como el único amor verdadero por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. El mensaje de la cruz es necedad para los que están en vías de perdición, pero para los que están en vías de salvación, para nosotros es fuerza de Dios. Dice la Escritura, Destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la sagacidad de los sagaces. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el sofista en nuestros tiempos? ¿No ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo? Y como en la sabiduría de Dios el mundo no lo conoció por el camino de la sabiduría, quiso Dios valerse de la necedad de la predicación para salvar a los creyentes. Porque los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Pero para los llamados a Cristo, judíos o griegos, un Mesías que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios La misericordia del Señor llena la tierra La misericordia del Señor llena la tierra Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos Dad gracias al Señor con la cítara, tocad en su honor el arpa de diez cuerdas La misericordia del Señor llena la tierra Que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales El alma, la justicia y el derecho y su misericordia llena la tierra La misericordia del Señor llena la tierra El Señor deshace los planes de las naciones, frustra los proyectos de los pueblos Pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad La misericordia del Señor llena la tierra Aleluya, 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 gloria al Señor Aleluya, 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 gloria al Señor Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor Estás siempre despiertos, pidiendo fuerza para manteneros en pie ante el Hijo del Hombre El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor Jesús dijo a sus discípulos esta parábola Se parecerá el reino de los cielos a diez doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar el Esposo Cinco de ellas eran necias y cinco eran sensatas Las necias al tomar las lámparas se dejaron el aceite En cambio las sensatas se llevaron alcusas de aceite con las lámparas El Esposo tardaba Les entró sueño a todas y se durmieron A medianoche se oyó una voz Que llegue al Esposo salida a recibirlo Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas Y las necias dijeron a las sensatas Danos un poco de vuestro aceite que se nos apagan las lámparas Pero las sensatas contestaron Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras Es mejor que vayáis a la tienda y os lo compréis Mientras iban a comprarlo llegó el Esposo Y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas Y se cerró la puerta Más tarde Llegaron también las otras doncellas diciendo Señor, Señor, ábrenos Pero él respondió Os aseguro que no os conozco Por tanto, velad porque no sabéis el día ni la hora Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Divino Espíritu de Dios Ten misericordia de nosotros y ayúdanos Danos la luz asistente de tu santo trono Ayúdanos a hacer tu voluntad Asístenos por favor Haz que comprendamos hoy tu palabra Amén Estamos en la carta a los Corintios en el capítulo 1 Versículo 17 al 25 Y es bueno para poder comprender este texto sagrado Que nosotros entendamos que este era un puerto Aún hoy es un puerto hermoso del mundo griego Y allí llegaban todos los comerciantes Y era un círculo comercial Podríamos decir Una ciudad importantísima económicamente Y recuerden que estamos en la cultura griega Y a los griegos les gustaba mucho el conocimiento Las doctrinas que alimentaran su inteligencia El mundo judío Cuando le hablaban de Cristo Quería ir a ver milagros Quería ver signos Y es lo que por eso aparece en el mensaje de hoy Cuando dice ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el sofista de nuestros tiempos? No ha convertido Dios en necedad La sabiduría del mundo ¿Y de qué sabiduría entonces nos va a hablar Jesucristo? ¿De qué sabiduría es la que él quiere que nosotros estemos inundados? Y entonces aparece hablando el apóstol claramente cuál es esa sabiduría Y dice La sabiduría es la sabiduría de la cruz ¿Y cuál es la sabiduría de la cruz? Es una historia de carne y sangre De un hombre que se entregó hasta la última gota por amor Cuando nosotros miramos la cruz de Cristo Estamos hablando del amor total entregado De el amor que se da hasta el final Y que se da de una manera gratuita Que se da de una manera generosa Está hablándonos precisamente No de ese amor que busca el placer El egoísta No, es aquel que se dona y se dona Viviendo en la verdad Viviendo en el amor De allí que Por eso es muy importante que Todavía yo escucho Y durante mucho tiempo La gente ha manejado la cruz Como sufrimiento Y es un error Porque Jesús no nos vino A mostrar sufrimiento Lo que nos vino fue A mostrar el amor de Dios Tanto amó Dios al mundo Que entregó a su Hijo único Para que todo el que muera Tenga vida por él Entonces hermanos La cruz es el signo más grande del amor De allí que por eso Es importante que nosotros tengamos un crucifijo La cruz nos da una sabiduría Muy grande La sabiduría del amor La sabiduría de un Dios Que nos enseña A regir la tierra A través de esa sabiduría Y de una civilización de amor Por eso dice Es escándalo para los judíos ¿Y por qué era escándalo para los judíos? Porque se consideraba que maldito Era el que moría en un madero Y para nosotros la cruz No es una maldición Al contrario Jesús del madero Donde Satanás Había introducido el pecado Y la muerte En el árbol del bien y el mal Él con su humildad Mostró La entrega a Dios La obediencia a Dios La generosidad Por eso para nosotros La cruz es Es el signo de la humildad más grande De la obediencia grande a Dios Pero una obediencia De amor De entrega De generosidad Y dice Para los llamados a Cristo Judíos Es un Mesías Es fuerza de Dios Y sabiduría de Dios Cuando San Francisco de Asís Estaba al final de sus días Él comenzó a pedir Tráigame en el libro Tráigame en el libro Entonces le llevaron la Biblia Y entonces Seguía insistiendo Tráigame en el libro Y dice la historia Que él Tomó un crucifijo Y lo besó Y es que A través de Toda la Palabra de Dios Nosotros Hablamos de la Antigua Alianza Y la nueva alianza Se da precisamente En la entrega En la cruz Porque de su costado Brotó sangre Y agua Por eso Nosotros Siempre En la Eucaristía Tenemos un crucifijo En el altar Indicando Ese amor Que se entrega Esa sabiduría Que es la que Vamos a encontrar En la palabra De Dios Y en la sabiduría Que hace fuerte A los hombres Y los hace sabios Miren ustedes Hoy tenemos Un santo Muy especial San Agustín Nació en Tagaste Hoy lo que es Argelia En África Y su papá Era Patricio Era de la clase alta Y por lo tanto No se preocupó Mucho por la educación Espiritual Ni el bautismo De él Y una mujer De un corazón Noble Ayer la vimos Santa Mónica Primero oró Por la conversión De su esposo Y sus hijos Los dos Ciertamente Le dieron Artas canas Pero ella Se hizo fuerte En la fe Fue de esas mujeres Que no se Abaten Ante cualquier Dificultad Duró alrededor De 30 años Orando Y ella Llevó una vida Libertina Llevó una vida Desordenada Una vida De desenfreno Sexual Tanto así que Con la única mujer Que compartió Fue con una mujer Que no dice su nombre Porque no era De su mismo rasgo Social Tuvo un hijo Adeonatos Adeonatos quiere decir Dado por Dios En griego Y después Él se metió En la doctrina Dualista Y gnóstica De los maniqueístas Llegó un tiempo A considerarse Ateo Pero hubo un momento Donde se inició La conversión De él En el año 386 Él leyó Romanos 13 13 Y 14 Y dice Basta ya de Borrichera Basta ya de Luguria Este texto Tocó su corazón Y con la ayuda Por supuesto De San Ambrosio Cuando estaba En Milán Siguió Un encuentro Con Dios Es decir Toda esa sabiduría Que él tenía Porque él había estudiado En las mejores Academias De la época De retórica Y también De defensa De El derecho Él allí Esa sabiduría Él descubrió La verdadera Sabiduría La sabiduría De encontrarse Con Dios Por eso Es el patrono De los buscadores De Dios De aquellos Que quieren Realmente Conocer a Dios Y una vez Y una vez que Él conoce A Dios Todo lo que Él tenía Como conocimiento Al igual que San Pablo Lo consideró No importante Lo consideró Basura Y aprovechó Y escribió Varios libros Le recomiendo Léase Las confesiones De San Agustín Es como su Autobiografía De Su conversión También tiene El libro La ciudad De Dios Y por supuesto Mire una vez Que muere Su mami Y su hijo Toda su riqueza La repartió Lo único Que dejó Fue su casa Que se convirtió En un monasterio Y hermanos Él Pues Es hecho Sacerdote Y después Obispo Él también Escribió Un libro El manual De la fe Y la esperanza Y el amor Es de esos grandes Que nos muestran Cual es la sabiduría De la cruz La sabiduría Del amor La sabiduría De un Dios Que nos ama Intensamente Que quiere Que vivamos En el amor Que quiere Que seamos dóciles Porque mire La voluntad De Dios Es un De hecho La palabra Voluntad En la Biblia Quiere decir Jefe O razón Y quiere decir Benevolencia Es decir Es una bondad De Dios Para nosotros Es algo Que nos conduce A la felicidad Y a la verdadera Libertad Y hoy Aparece En el texto Algo muy interesante Unido A la primera Enseñanza Como verdadera Sabiduría Que uno debe tener Está La sabiduría De estar Vigilante Aquí dice El reino De los cielos Se parece Se parece A diez Doncellas No está Haciendo alusión El texto A las diez Doncellas Sino a la boda Porque Porque todos Somos invitados A las bodas Del señor O a las bodas Del cordero Como aparece En las sagradas Escrituras Cuando ustedes Escuchen El banquete De bodas O que Dios Invita al banquete De las bodas Que aparece Mucho en la Biblia Está hablando De la eternidad Está hablando Del gozo De compartir La vida Con Dios De la felicidad Del cielo Por eso Nosotros hablamos Que la Eucaristía Es un poco Del cielo En la tierra Es ese Banquete Aquí en la tierra Que Vivido Nos va a llevar Al banquete Del cielo De las bodas Del cordero Entonces En la antigüedad O en el tiempo De Jesús Era una costumbre Cuando se iba A A Casar Que La novia Era llevada Por Hasta la casa Del novio Porque ella quedaba Vinculada A la familia De él La llevaban Los amigos Iban a entrecantos Las bodas Duraban varios días Era parte De la ceremonia Entonces Aquí Hay algo Que es muy importante Que tengamos En cuenta En este texto Son Diez doncellas Diez jovencitas Y dice Que dejaron El aceite Habla del aceite En el pueblo judío El aceite Es signo De las buenas obras Y la alegría De la acogida Oye bien Signo De las buenas obras Y la alegría Y la alegría De la acogida Es decir De abrir Las puertas A otro De darle La oportunidad De entrar En el corazón Y habla de diez Porque el diez Indica Toda acción Humana Y está haciendo Alusión Y está haciendo alusión A los diez Dedos De la mano Es decir Todo lo que se obra Debe Toda acción Humana Tiene que Estar Con un amor Que vela Y eso es lo que dice El texto Sagrado Está hablando De la venida Del hijo Del amor El hijo De Dios Lo podemos llamar así El hijo del amor O el hijo De Dios Porque está hablando De la parucía De la segunda Venida del Señor Nosotros creemos Que el vino Pero creemos También Que vendrá Por eso es que Al final Cuando nosotros Decimos En la Eucaristía Este es el Sacramento De la fe Anunciamos tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Porque en la Eucaristía Estamos viviendo Esos Tres tiempos El pasado El presente Y el futuro Estamos anhelando Esa búsqueda De Dios Y entonces Miren hermanos Cuál es el problema De estas cinco Doncellas El problema No es que se hayan Dormido Porque todas Se durmieron El problema Es la falta De preparación Personal Y esa preparación Personal De encuentro Con Dios Como el que vivió San Agustín Nadie la puede Hacer por uno Las obras De caridad De la abuelita De la tía De ninguno Nos sirve Para nuestra salvación Ese aceite De las buenas obras Y la alegría Y la alegría De decirle Si a Dios Es personal E intransferible Entonces no fue Un acto De egoísmo Alguien podría decir Uy que mala gente Esas viejas No le ayudaron A las otras Con el aceite No No fue una cuestión De ser mala gente O de egoísmo Sencillamente hermanos El proceso De De Ese aceite De la gracia Porque también Nosotros por eso A través de los sacramentos En el bautismo Utilizamos el óleo Indicando la gracia Indicando lo que dice También el apóstol San Pablo El suave olor De Cristo Por eso Esos óleos Normalmente son Tienen unas fragancias Entonces No le dan por eso Porque no No se puede Y que es lo que Nos está diciendo Este texto Vea Cuando llega El novio Futuro esposo Dice Llega el esposo Salida a recibirlo Y no había Una buena preparación Y eso es lo que Nosotros tenemos Que tener en cuenta Tener seriedad En el momento presente Cada día Nosotros nos estamos Jugando la salvación No es como Algunos que Viven frescos Pueden y tienen La facultad De recibir La gracia De practicar Las buenas obras Y siempre están Dejando para después Bautizar los hijos Dejando para después Recibir la gracia De la confesión Dejando para después Y vive uno En el sueño De que habrá Un después Mire hermanos Aquí dice No se sabe En que momento Vendrá el esposo Lo importante Es que nosotros Estemos preparados Que nosotros Estemos con el corazón Abierto a Dios Por eso El amor Es una vigilancia Cotidiana Y ese amor A Dios Ese amor Al prójimo Ese amor A uno mismo Ese amor Auténtico Que le hace Pensar Más y más Allá Del mundo Presente De allí que Hermanos queridos No descuidemos Nuestra salvación No deje para después La salvación San Agustín Dice Una frase Muy bella Dice Temo al Dios Que pasa Porque puede pasar Y nunca más Alcanzarlo Nosotros a veces Tenemos muchas Oportunidades Para recibir A Dios En el corazón Para abrirle Y decirle Si a la gracia Y esto es muy Importante No deje para después Su matrimonio No deje para después Sus buenas obras No deje para después El amor a Dios No deje para después Lo importante Mire a veces Nosotros Lo importante Lo dejamos De último Hace muchos años Una jovencita Me regaló Una de esas notas Que hacen los jovencitos Y era un cuento Y desde esa época Quizás han pasado Alrededor de unos 15 años Desde que me dio Ese cuento Me encantó Y hoy quiero Compartírselo Dice la historia Que había una isla Y en esa isla Estaban todos Los sentimientos Y virtudes Y entonces Hubo un aviso De que Iba a inundarse La isla Por La situación De que iba creciendo Más y más El cambio climático Entonces Iba a ser Sumergida Iba a desaparecer La isla Entonces Todos tomaron La decisión De salir De esa isla Y entonces El amor Comenzó a preocuparse Por ayudar A salvar A los otros Y los iba Ubicando En barquitas Para que ellos Salieran Y pudieran Salvarse Y entonces A lo último Se quedó El amor Y se dio cuenta Que no se había subido En ninguna En ninguna barca Entonces cruzó Una barca E iba una persona Llena De monedas De cosas De oro Y le pidió Ayúdame Por favor Ayúdame Y entonces Era la avaricia Y la codicia Y entonces Le dice Le dice No mira En asuntos De dinero No hay espacio Para el amor No lo quiso llevar Y saben que Para mucho La riqueza Mata el amor Porque lo único Que se piensa Es ir buscando Moneda Buscando Oro Que alguien Tendrá que dejárselo Cuando fallezca Entonces Después Comenzó A pedirle Ayuda Y entonces Iba una Persona Una mujer Con el cabello Por la cara Iba así Agachada Iba sola Iba así Con cara triste Y entonces Era la soledad Y le pidió El amor Que la llevara Y le dijo No, no, no Yo ahorita Quiero estar sola Y estoy triste No quiero llevar A nadie Y uno Cuando está solo A veces Se le olvida Del amor Y iban pasando Las barcas Iban yendo Y de pronto Un viejito Ella le hizo Señas Y el viejito Se la llevó Entonces Llegaron Llegaron Al otro lugar Al otro sitio De isla Donde se iban a vivir Todos los sentimientos Y al final Se baja el amor Con una Con una Satisfacción Muy grande Y el viejito Había desaparecido Y entonces Dijo Y ahora ¿Ahora qué hago? ¿A quién Le pregunto? Yo quiero darle Gracias a ese Viejito Y entonces Uno de los La verdad Le dijo Le dijo Mire Pregúntele A la sabiduría Y se fue A buscar La sabiduría Y la sabiduría Le dijo Ese viejito Tiene que ser El tiempo Porque solo El tiempo Nos hace ver Lo importante Que es el amor En la vida A veces es así Solo cuando Ya no podemos Hacer buenas obras Es que queremos Tener tiempo Para hacer Lo que deberíamos Tener siempre La sabiduría De la cruz La sabiduría Del amor Vamos hermanos A presentarle A nuestro Dios Nuestras peticiones Pidiéndole Que el nos Ayude A tener Esa sabiduría Y a estar Vigilantes En el tiempo Presente Les invito A que hagamos Una oración Espontánea A todos Padre Santo Padre de amor Y de misericordia Hoy te queremos Presentar De todo corazón A todos los Enfermos De COVID De nuestra Ciudad A todos Nuestros A todas Las personas Que están Sufriendo Enfermedades A Carmita Lilian María Antonieta Kirley Suri A la familia Jacob Y Jaramillo Dender Ramirez Te pedimos Dios del cielo Y de la tierra Que los asistas Oramos también Señor Por todos Los médicos Por el doctor Andrés Cartagena Y todos Los médicos Y enfermeras Que están Sufriendo El COVID Dios de bondad Ten misericordia De ellos Asístelos Porque tú Eres El Dios De la vida Asístelos Porque tú Eres El Dios Del amor No los dejes Señor En el vacío No los dejes Señor Frustrados Llévales Llévales Ese aliento Esa salud Visítalos En las clínicas Y en los hospitales Señor Bendice A todos Los que están Sufriendo El desempleo Bendice Aquellos Que están Alejados De Dios Que al igual Que San Agustín Buscan A Dios Pero lo han Estado buscando De una manera Falsa En el gnosticismo O en la nueva era Dale Señor Esa gracia Esa luz Colócale Señor Las personas Que los conduzcan A ese encuentro Personal Contigo Ayúdanos A todos nosotros A estar vigilantes En el aquí En el hoy Y el ahora Señor Haz que nosotros Tengamos Ese aceite De la acogida Ese aceite De las buenas obras Que nadie Nos los puede dar Para el encuentro Tuyo En la eternidad Amén Amén En el cuerpo De Cristo Vino Transformado En la sangre De Jesús Eucaristía Milagro De amor Eucaristía Presencia Del Señor Eucaristía Milagro De amor Eucaristía Presencia Del Señor Cristo Nos dice Tomen y Coman Esto es Mi cuerpo Que ha sido Entregado Eucaristía Milagro De amor Eucaristía Presencia Del Señor Eucaristía Milagro De amor Eucaristía Presencia Del Señor Orada Hermanos Para que este Sacrificio Mío Y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Al celebrar El memorial De nuestra Salvación Te pedimos Dios Nuestro Que este Sacramento De amor Sea para Nosotros Signo De unidad Y vínculo De caridad Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este Con Ustedes Levantemos El corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Darte Gracias Y deber Nuestro Glorificarte Padre Santo Porque Manifiestas Tu gloria En la Asamblea De los Santos Y al Coronar Sus Propios Méritos Coronas Tu Propia Obra Tú Nos Ofreces El Ejemplo De Su Vida La Ayuda De Su Intercesión Y La Participación En Su Destino Para Que Animados Por Su Presencia Alentadora Luchemos Sin De Fallecer En La Carrera Y Alcancemos Como Ellos La Corona De Gloria Que No Se Marchita Por Cristo Señor Nuestro Por Eso Con Los Ángeles Y Arcángeles Y Con La Multitud De Los Santos Cantamos Sin Cesar El Himno De Alabanza Santo 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 Es El Señor Oh Sana En Las Alturas Bendito Es El Que Viene En Nombre Del Señor En Unión Del Coro De Los Ángeles En El Cielo Te Alaba El Coro De La Iglesia En La Tierra Oh Sana En Las Alturas Bendito Es El Que Viene En Nombre Del Señor Santo Eres En Verdad Padre Y Con Razón Te Alaban Todas Tus Criaturas Ya Que Por Jesucristo Tu Hijo Señor Nuestro Con La Fuerza Del Espíritu Santo Das Vida Y Santificas Todo Y Congregas A Tu Pueblo Sin Cesar Para Que Ofrezca En Tu Honor Un Sacrificio Sin Mancha Desde Donde Sale El Sol Hasta El Ocaso Por Eso Padre Te Suplicamos Que Santifiques Por El Mismo Espíritu Estos Dones Que Hemos Separado Para Ti De Manera Que Se Conviertan En El Cuerpo Y La Sangre De Jesucristo Hijo Tuyo Y Señor Nuestro Que Nos Mandó Celebrar Estos Misterios Porque El Mismo La Noche En Que Iba A Ser Entregado Tomo Pan Dando Gracias Te Bendijo Lo Partió Y Lo Dio A Sus Disciplos Diciendo Tomad Y Comed Todo De El Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregado Por Vosotros Del Mismo Modo Acabada La Cena Tomo El Cáliz Y Dando Gracias Te Bendijo Y Lo Pasó A Sus Disípulos Diciendo Tomad Y Bebed Todo De El Porque Este Es El Cáliz De Mi Sangre Sangre De La Alianza Nueva Y Eterna Que Será Derramada Por Vosotros Y Por Muchos Para El Perdón De Los Pecados Haced Esto En Conmemoración Mía Ese es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvermos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo Y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Que el nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Los mártires Los santos San Agustín Y todos aquellos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra Al Papa Francisco A nuestro Obispo Oscar Al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y suplicas de esta familia que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Con esa confianza en el amor del Padre digamos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz os dejo mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra consta de la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté siempre con ustedes Con todo el amor de Cristo deseen fraternalmente la paz Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Ten piedad Señor Que quitas el pecado Ten piedad Señor Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Danos la paz Que quitas el pecado Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices Felices los invitados a la cena del Señor Oros Que quita el pecado del mundo Y la paz Que quita el pecado del mundo Adiós Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como no puedo recibirte ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permita jamás que me separe de ti. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que nuestra participación en la mesa de tu Hijo nos santifique para que como miembro de su cuerpo nos transformemos en el mismo Cristo a quien recibimos. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Quiero reiterarle la invitación a que puedan ver la película de San Agustín que encuentran ustedes por las redes. Es muy edificante y les va a ayudar mucho en ese deseo a todos de buscar y buscar más de Dios. Y quiero que nos consagremos a la Santísima Virgen María. Pero antes quiero hacerles una advertencia. Sea muy cuidadosos cuando haya personas que le piden dinero para determinados padres. Porque nos han informado que a través de las redes que hay personas que están pidiendo. No. Lo que usted vaya a donar vaya directamente a la parroquia. Yo no creo que los sacerdotes manden de casa en casa pidiendo dinero. Entonces para que estemos muy atentos en esto. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día. Mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser. Ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Gracias por estar con nosotros. Pueden continuar en paz. Amén.